Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. En tres acciones diferentes, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán detuvo a 14 personas, entre ellas al síndico del municipio de Puruandiro, Roberto Carlos Lemos González, por diversos hechos delictivos. En primer lugar, derivado de una denuncia anónima que alertaba de la presencia de un grupo de personas armadas que se autodenominaban autodefensas y que se dedicaban a la comercialización de droga en la ciudad de Jacona, fueron detenidas nueve personas. Durante la acción operativa, a los indiciados les fueron aseguradas 11 armas de fuego de diferentes calibres, 2,7 kilos de hierba verde con características de marihuana, 60 gramos de una sustancia granulada, al parecer metanfetamina, y nueve vehículos, de los cuales cuatro cuentan con reporte de robo. En una acción operativa, fueron detenidos cuatro hombres relacionados en el secuestro de dos comerciantes ocurrido el pasado 3 de noviembre en la Central de Abastos del Distrito Federal. Sobre la detención de Roberto Carlos Lemos González por su probable responsabilidad en el delito contra el sistema de seguridad pública, se dijo que, de acuerdo con las constancias de la averiguación previa penal, Lemos González, en complicidad con el director de Seguridad Pública, Edgar Celso Rojas López, proporcionaban información a un grupo delictivo sobre las actividades que realizaban en el lugar con corporaciones policíacas, servicio por el que recibían una remuneración. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.